...fue rescatada luego de permanecer encerrada en una vivienda en el distrito de Guayabamba, provincia de Urubamba. Esta pequeñita de tres años tenía golpes y quemaduras de segundo grado en las piernas y las nalgas. La policía ha detenido al presunto autor de este crimen salvaje, Alfredo Quispe Jaimes, padre de la niña, quien llegó a Cusco procedente de Lima. Según la información policial, la agresión se produjo porque la pequeña se orinó en la cama y para evitar que lo siguiera haciendo, el detenido calentó tejas e hizo que su hija se sentara en ellas, provocándole estas terribles quemaduras. La niña ha sido llevada de manera inmediata a un centro de salud donde ha sido atendida.